Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Pregunta 81 ¿Qué significa el nombre de Jesús? Respuesta El nombre de Jesús dado por el ángel en el momento de la Anunciación significa Dios salva Expresa a la vez su identidad y su misión Porque Él salvará al pueblo de sus pecados Mateo 1, 21 Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos Hechos 4, 12 Pregunta 82 ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Respuesta Cristo en griego y Mesías en hebreo Mashiach Significan ungido Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios Unido por el Espíritu Santo para la misión redentora Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre Jesús ha aceptado por Jesús Jesús ha aceptado el título de Mesías Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando sin embargo su sentido bajado del cielo Juan 3, 13 Crucificado y después resucitado Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos Mateo 20, 28 Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos Pregunta 83 ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Respuesta Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto En el momento del bautismo y de la transfiguración La voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre Mateo 11, 27 Jesús afirma su relación única y eterna con Dios, su Padre Él es el Hijo unigénito de Dios Primera carta de Juan 4, 9 La segunda persona de la Trinidad Es el centro de la predicación apostólica Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único Juan 1, 14 Pregunta 84 ¿Qué significa el título de Señor? Respuesta En la Biblia, el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte y sobre todo con su resurrección Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre Filipienses 2, 9 Él es el Señor del mundo y de la historia el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen Pregunta 85 ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Respuesta El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo por nosotros los hombres y por nuestra salvación es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios darnos a conocer su amor infinito ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina Segunda carta de Pedro 1, 4 Pregunta 86 ¿Qué significa la palabra encarnación? Respuesta La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo Para llevar a cabo nuestra salvación el Hijo de Dios se ha hecho carne Juan 1, 14 Haciéndose verdaderamente hombre La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana Pregunta 87 ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Respuesta En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre Se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor Pregunta 88 ¿Qué enseña a este propósito el concilio de Calcedonia del año 451? Respuesta El concilio de Calcedonia enseña que Hay que confesar a un solo y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo Perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad En todo semejante a nosotros menos en el pecado Hebreos 4.15 Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad Y por nosotros y nuestra salvación Nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad Pregunta 89 ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? Respuesta La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre Con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte Debe ser atribuido a su persona divina que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido Cita de la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo Oh Hijo unigénito, oh Verbo de Dios Tú que eres inmortal Te dignaste para salvarnos Tomar carne de la Santa Madre de Dios Y siempre Virgen María Tú, uno de la Santísima Trinidad Glorificado con el Padre y el Espíritu Santo Sálvanos Pregunta 90 ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? Respuesta El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana Con su inteligencia humana Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia Pero también como hombre El Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres Y conocía plenamente los designios eternos que Él había venido a revelar Pregunta 91 ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarno? Respuesta Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana En su vida terrena el Hijo de Dios ha querido humanamente Lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo Para nuestra salvación La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia Su voluntad divina y está subordinada a ella Pregunta 92 ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Respuesta Cristo asumió un verdadero cuerpo humano Mediante el cual Dios invisible se hizo invisible Por esta razón Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes